Los uruguayos han vivido un mundial tranquilo. Tras una clasificación a octavos sin sobresaltos, la Celeste enfrentará el sábado a Portugal, buscando un lugar entre los ocho mejores del mundo. Uruguay está bien en todas las líneas, eso es lo bueno que tiene Uruguay, como este está fuerte, está muy bien, hay un equipo muy fuerte, muy unido, y eso hace la diferencia a la hora de un partido. Esto es tan importante, donde los nervios y todas esas cosas entran en el juego. La defensa charrúa deberá lidiar con un hambriento Cristiano Ronaldo, que va por todo luego de ganar la Eurocopa hace dos años. Pero algunos tienen una lectura un poco diferente. No, el problema lo tiene él. Lo tiene él. ¡Epa, vamos arriba! El problema lo tiene él con nuestra defensa, le tenemos mucha fe, y Uruguay siempre se defendió muy bien. Donde se iluminan los muchachos arriba, me parece que podemos ganar un partido bien. El duelo se presenta parejo, sin un favorito claro. Los uruguayos esperan no despertar de su sueño mundialista, y seguir disfrutando un poco más de Rusia.